Hola chicos de youtube, aquí Pocchu comentando y bueno estamos en una partidilla, estaba empezada y es el mapa Newketon y por eso le he puesto, por ser simplemente el mapa Newketon, bueno jamás pensé que me iba a salir este mapa y bueno lo empecé a grabar porque no creía que estaba empezada, penitas y bueno estamos aquí ya lo rambo, vamos a matar Fue bien, venga sales Venga adiós Venga sales, champion Bueno una reverencia Dos acá Este sale, este sale Se lo vuelve a llevar Toma, una reverencia Corre, corre, corre Ah, me matan del otro lado Venga destruye mi tactical insertion, así de rápido vamos a ir Porque bueno, ahí Pongo acá el insertion Venga me mata, me mata, me mata No importa Venga me vuelven a matar, bueno este mapa me encanta Porque está muy bueno para hacer Las venganzas Así de rápido, así que venga Vamos a hacerlos a los rambo Como tiene que ser Venga me maten de adentro, perfecto Perfecto Uf, me la roban No importa Venga me la vuelven a robar Venga me la roban otra vez Imposible Salen acá, salen acá Yo los espero, yo los espero Pero Bye 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 Excelente lo que estoy armando acá Sal, sal Excelente, ya tengo un UAV Ya tengo un UAV Corremos, corremos Una reverencia Adiós Ay, me atacan por atrás No importa, no importa Lo matamos Esperamos otra vez Adiós Adiós Aquí no hay nadie Destruido mi táctica en Boostation Pero bueno, vamos allá Los rambo que este tiene que ser el último capítulo Por favorcito Dófino Bueno no, que me dan un puto Un puto snipe parso Pero vamos, vámonos, vámonos Están piojitos, están piojitos Venga, otra vez me mata Bueno, pondré la táctica de insertión en medio Es lo que mola Venga, venga Tactical Excelente Es que vamos a ir de allá El de acá está acá Toma, adiós Adiós Triple No No, no te maté Me cago Venga Por poquito y muero Por poquito y muero Adiós 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 No Venga Ahí está mi triple El sniper me mató Está ahí a más de dos mil metros Venga Otra vez por allá Ese mismo Escopetazo Adiós No se va Salgan 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 No, que no salen Increíble Me cambiaron de respawn Me cambiaron el respawn Me cambiaron el respawn Venga Salen de medios Venga No dice que recargara esta cosa Vamos Vamos Una partida que ya estaba empezada Venga Aquí no hay nada Toma Venga 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 Encuentro uno No lo mato Ay, me mata la Franco Aquí vemos Ah, y otra vez la Franco Venga Quien sabe cuantas venganzas llevemos Quien sabe cuantas Pero tenemos que Morir, 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 morir Lo único que me falta Son las venganzas Y bueno Hemos hecho la killcam Algo desbloquean Lo desbloquean Venga Por favor Que sea esta La partida final Para que ya sean Quince episodios Este es el episodio quince Llevamos más de dos semanas Con este Roatzubol Así que debe de funcionar Esta partidita Venga Veintiún muertos Quien sabe cuantos Venganzas O mínimo que nos deje a No sé A tres venganzas O yo que sé Ah, también no he hecho Las asistencias Que me caga Venga Llámate a uno Ponemos la insertión acá Capturamos Bravo Llego No, no llegué Bueno, que solo hay Tres personas O como Ah, bueno Tranquilo No me mates Que te mato otra vez Ah, ya lo mato Mi compañero Salen ahí Salen el C Salen el C No Venga, no sale Capturamos el C Total Vamos Ah, y me mata Las putas snipers Son las que me están matando Venga Matamos a este Hacemos nuestra triple Venga Toma C4 Toma Que buena con el C4 La que hemos hecho Se comieron el C4 Se comieron el C4 Yo lo vi Ay, destruyó mi tactical inserto En estos desgraciados Venga, quítate amigo Quítate Que tengo que matar Al que me mato Venga, acá hay uno Ahí Se lo matan Venga Que no les doy Increíble Después de hacer Lo del C4 No quiero saber Absolutamente nada De Esta Cosa Venga Te mato Mi tactical insertion Fue destruida Increíble No hay nadie por acá Imposible Ahí está acá Se va arriba Se va arriba Venga Venga Venga, me mató el sniper Ay, pero no estoy cerca Se me olvida que no estoy cerca Me cago Venga, me la roban Quítate amigo Quítate, quítate Ay, coño Me choca este puto lag Que tengo Aunque tengo tres barras Pero yo siento un lagazo enorme Venga Venga, yo le di Es que es imposible ¿Qué? ¿Yo le estoy dando? No puede ser No puede ser Quítate amigo Venga Me mata el sniper Yo la tengo que ir a matar Venga Es que le estoy dando Imposible Eso Orbital No puede ser No puede ser Sacan orbital Como quien sabe Venga Y que esa cosa Tarda en recargar No, es que es imposible Este cabrón Ya sacó algo más Que no dudo mucho Que los tire enseguida A ver Le doy un puto C4 Toma Dios Toma Dios Destruido mi tactical Insertium Y me siguen matando Bueno, no vamos Yendo en positivo Pero es que de verdad Nuestro jugando Puta madre Van a entender Adiós Ay, venga Venga, venga Te espero Te espero Te espero Venga Te espero acá Amigo Te espero acá Nada Pues simple Nada Doble Reverence Eso es lo que quiero Ay, maldita sea Ese cabrón Es el que sacó Orbital Bueno Nosotros seguimos Esperando acá Lo tengo por atrás Vientos Adiós amigo Ahí por atrás Bueno Seguiré llevando esto Acá adelantito Adiós 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 Venga Venga Me matan Por detrás Estás allá Venga Otra vez Venga No te logré matar Ni más Chicos A ver ¿Cuántos llevamos? 38 36 Espero que Les esté gustando Este Road to Gol Creo que va a haber Otra partida Y espero que No hayan botado Este mapa Dos veces Para que ya vean Jugado dos veces Para que pueda jugar La siguiente partida Así que bueno Hay que esperar A ver Me está amblada Por teléfono Voy a poner mi celular Un momento Venga Así que bueno Vamos a ver El siguiente Emocionante Capítulo Episodio Lo que sea ¿Cuántos nos hace falta? Para mí Ah Qué bueno Todavía está dominación En ese mapa Venga Venga Llevo cinco Asesinatos Venga Diecisiete Diecisiete Nos hace falta La mitad La mitad Bueno chicos Espero que les haya gustado Esta partida Les esperamos En el siguiente Y bueno Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos Gracias por ver el video